En una ocasión dije que cuando muriera la prensa de papel iban a morir las hemenotecas y que eso iba a dificultar mucho la labor de los investigadores de medios de comunicación, porque aunque en internet pueda haber videotecas y fonotecas, éstas pueden ser oportunamente borradas o editadas. Vamos a un ejemplo reciente, informativos del mediodía del pasado 30 de enero, así aparecen los informativos de la sexta noticia del pasado lunes al mediodía. A ver si alguien nota algo extraño. Se va porque dice que quiere empezar a vivir con libertad atendiendo solo que cuenta atrás para conocer el futuro de Dani Alves. Su abogado ha presentado hace solo una hora el recurso para pedir su libertad. Ha habido algo raro, ¿no? Para estar más seguros, fíjense en el relojito que hay en la esquina, el que marca la hora. Se va porque dice que quiere empezar a vivir con libertad atendiendo solo que cuenta atrás para conocer el futuro de Dani Alves. Atendiendo solo que cuenta atrás para conocer el futuro de Dani Alves. Vaya, pensaba que después del 46 y el 47 venía el 48, no el 49. ¡Se ha borrado un minuto! Para los que sigan las noticias, quizás recuerden que una de las noticias más comentadas aquel lunes era la denuncia por acoso sexual en los Premios Feroz. Información que fue recogida por la sexta noticias y después borrada en A3Player. Pero una de las ventajas que tienen los buitres de Menoteca es que siempre puede haber alguien que lo esté grabando con su móvil. Esta es la pieza que fue borrada. Estuvo toda la noche acosando a diferentes personas. Varias personas que acudieron a esa fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz aseguran que el productor Javier Pérez Santana acosó a varios asistentes hasta que Yedet le denunció. Él fue el único detenido por la policía, pero hubo un segundo acusado. Este es el momento en el que el productor de cine, Javier Pérez Santana, abandonaba el juzgado de instrucción número 6 de Zaragoza. Lo hacía tapado para no ser reconocido después de que el juez decretara para él libertad con cargos por una supuesta agresión sexual en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz. Allí estaban invitadas unas 200 personas, entre ellos algunos de los premiados y nominados, como era el caso del productor cuya película Mi Vacío y Yo optaba el premio Arrebato de Ficción. Otros asistentes aseguran haber sido acusados por él, pero solo la actriz Yedet denunció a Javier Pérez Santana. En la fiesta también estaba el director de la cinta, Adrián Silvestre, quien según fuentes de la sexta, sería el otro acusado por, supuestamente, haber intentado besar a un hombre sin su consentimiento, por lo que podría ser citado a declarar en los juzgados en los próximos días. Silvestre hoy, en sus redes sociales, negaba rotundamente haber presenciado la supuesta agresión de su productor y niega haber agredido él a nadie. No he sido detenido, denunciado ni investigado. Por su parte, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizadora de los Feroz, ha anunciado que si una vez esclarecidos los hechos, las informaciones son ciertas, ambos serán vetados de los premios y de cualquier actividad que organicen en el futuro. ¿Por qué la sexta borró esta pieza? Bueno, quizá podamos compararla con la pieza que a la misma hora emitió Televisión Española. A ver si notamos diferencias. Precisamente en Zaragoza se están investigando las agresiones sexuales denunciadas en la fiesta posterior a los premios Feroz. El único detenido hasta el momento, el productor de una de las películas, ha quedado en libertad con cargos y se está investigando a una segunda persona. El primer denunciado por estas agresiones sexuales ya está en libertad con cargos después de prestar declaración. Al segundo, la Policía Nacional lo tiene identificado, pero todavía no está detenido. La voz de alarma la dieron la actriz Gidead y un hombre cuya identidad no ha trascendido. Ante estos hechos, condena rotunda por parte del ayuntamiento de la ciudad. La Asociación de Informadores Cinematográficos ha expresado que una vez que se esclarezca lo ocurrido, los autores de estos hechos serán vetados de los premios Feroz y de cualquier evento que organice la asociación. Pero como vemos, Televisión Española evitaba dar nombres de las dos personas implicadas, ni el productor ni la otra persona, aunque sí mencionaba el de la víctima, la actriz transexual Gidead. En cuanto a Mediaset, sí daba el nombre de uno de ellos, pero silenciaba el otro. El productor acusado de agresión sexual durante la celebración de los premios Feroz. Es Javier Pérez Santana acusado de agresión sexual. Sale en libertad con cargos y sin medidas cautelares. El delito del que se le acusa está castigado con una pena de uno o cuatro años. Según Gidead, el productor de cine la agredió sexualmente. A partir del martes, ya todos los medios hablaban claramente del productor implicado, pero omitían hablar de la otra persona implicada. En medio de 400 personas me encontré a Gidead. Ella te dijo un tipo. Ella me dijo un tipo, me ha metido mano, o me ha tocado las tetas o algo por el estilo. Aunque en Sálvame, deslizaban una insinuación. Pero también es posible, digo en forma general, que a lo mejor la persona que ha sido denunciada por esa supuesta segunda agresión todavía no sepa que ha sido denunciada y todavía no sepa que está siendo investigado. Ajá, vale. Mientras que el actor de una de las películas premiadas entraba en un programa de Antena 3 pensando que iba a hablar de su película y se encontraba con que le hablaban de esto. La noche se calienta, no sé qué decirte. Yo es que ya soy un anciano y no... Pero sí, en mis tiempos fui un gran guerrero, un gran guerrero de la noche. Por favor, que nadie malinterprete a Luis Tahera, porque a ver si van a decir ay, que justifica por tomarse un vino o que la noche se calienta. En absoluto está diciendo eso. Y no creo que se pueda malinterpretar que te tomas un vino y la noche se calienta. No sé, es lo de las verbenas. No me metáis en un lío. No, no, por eso. Al revés, te he sacado por si acaso. Porque las redes sociales las cargan... No, pero por si acaso qué, por si acaso qué. Habrá que ser sincero. Ahora, lo que ocurrió en la fiesta no... No lo sabes. No, además yo pensé que me llamabais por la película, no, para hablar de movidas que yo no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables y que, no sé, no sabía que era una entrevista para esto. Por su parte, la escritora, doña Lucía Echevarría, decidía hacer su propia crítica a los medios pero en un ángulo bastante diferente y bastante controvertido. En redes, muchos le reprochaban que la orientación del presunto agresor no era un tema relevante para hablar de la noticia. Que, por otro lado, no era muy difícil de suponer si todos los que han salido después a decir que a ellos también les había acosado ese productor eran todo hombres. Sí, son dos directores de cine, son Marc Ferrer y David Lovemos Moragas. Ellos han denunciado que en fiestas anteriores ya habrían sufrido el acoso del productor a raíz de la polémica que ha surgido por los premios Feroz. Y dice que lo hicieron también en este caso, por ejemplo, en el caso de Marc Ferrer el pasado año en la misma fiesta, en la fiesta de los premios Feroz. El año pasado yo también viví en primera persona el acoso de este señor en los premios Feroz. ¡Ole Yedet por denunciar! En la fiesta de celebración de los premios Gaudí en 2022 en la discoteca Luz de Gas de Barcelona intentó besarme en dos ocasiones agarrándome de la cabeza con fuerza estando yo completamente desprevenido. Eso sí, hombres que ahora se suman a mí también pero que hasta que Yedet no lo anunció no habían dicho nada. Y el escritor Popo yo estaba ahí charlando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía. Pero volviendo al tema de la sexta mi pregunta es ¿por qué han editado de los informativos del día 30 esa referencia? Porque solo se me ocurren dos cosas. Uno, por respeto a la presunción de inocencia de la otra persona a la que citaban o dos, que la otra persona a la que citaron no está implicada y la estaban citando por error. En la fiesta también estaba el director de la cinta Adrián Silvestre, quien según Fuentes de la Sexta sería el otro acusado por supuestamente haber intentado besar a un hombre sin su consentimiento. Y si es lo segundo, es decir, que cuando dijeron Fuentes de la Sexta señalan que la otra persona era esta persona y resulta que no era esa persona, es decir, que las Fuentes de la Sexta mintieron o se equivocaron, entiendo que no se trata de que lo corten, se trata de que pidan perdón. Y tendrían, por tanto, que haber sacado un letrón en el siguiente informativo diciendo en el informativo del mediodía dijimos que la otra persona implicada era este señor, debemos decir que nos equivocamos si no era este señor, si no era este otro. En la fiesta también estaba el director de la cinta, Adrián Silvestre, quien según Fuentes de la Sexta sería el otro acusado. Un hombre que dice... Porque estamos hablando de dos agresiones. De dos agresiones. La segunda es que cuando llega la policía dice, oiga, pues yo he sufrido algo parecido por otra persona. También ha intentado esto y ha intentado lo otro. Y entonces, en ese momento, ya esa persona ya no está en la sala y por eso no es detenido, pero sí es identificado porque además ahí prácticamente se conocían todos. Y entonces la policía le tiene identificado. Es verdad que en algunos medios ha salido el nombre de esa persona porque era del mismo equipo de Javier Pérez Santana. Y como esto me recuerda a lo que hizo Mediaset con Mi Tele cuando en su documental de las cloacas del periodismo editaron una parte en la que al parecer citaban a una persona a la que ya no les interesaba citar, me llegué a preguntar en estas plataformas llámese a 3Player, llámese Mediaset o llámese a la televisión española cuántas veces recurrirán a recortar cosas cuando ya no interesa que sea recordado. Y eso hace que sea un poco receloso de las hemenotecas digitales. Estoy muy bien, soy muy tranquila, estoy muy feliz. Yo pienso que la vida siempre como que te da momentos más complicados, pero luego siempre se saca algo bueno de ahí y yo estoy muy agradecida siempre a todo lo que vivo porque me hace crecer. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video.